Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí, y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días, en las lecturas del Evangelio, Jesús le venía diciendo a los discípulos el que quiera ser el primero debe hacerse el último, el que quiera ser el primero debe hacerse el servidor de todos, el que me quiera seguir tiene que renunciar a sí mismo, cargar con la cruz y seguirme. Pero parece que los discípulos todavía no terminan de comprender el valor del seguimiento y de la importancia y la perspectiva de poder que Dios tiene. Porque en este caso vuelven con este reclamo. Había alguien que hacía milagros en tu nombre, expulsaba demonios, pero no era de los nuestros. Y Jesús nuevamente les insiste, les subraya que nadie que esté contra Él puede hacer estas obras. No somos exclusivos, ellos no son los elegidos y nosotros hoy tampoco somos los únicos. El mensaje del Evangelio es para todos y todos podemos vivir en función de lo que Dios nos propone, en la medida que aceptemos, pero que tengamos en cuenta que la misión y que la obra no va a depender de nosotros sino de Dios y por lo tanto nosotros somos servidores de su palabra. Y es ahí donde tenemos que realmente comprender que no somos nosotros quien decimos quien puede estar o quien no, nuestras comunidades. Era un poco la tentación de los discípulos, somos los elegidos, somos los que acompañamos a Jesús, al Mesías. Y Jesús claramente le insiste que esto es para todos, que todos tienen lugar, posibilidad y oportunidades. No hay ni mejores ni peores para Dios. Para Dios todos tenemos ese valor de poder aceptar lo que Él nos pide dependientemente de quiénes somos, de lo distinto que somos y poder una vez que aceptemos la voluntad de Dios vivirla acorde a lo que el Señor nos va invitando a transitar. Por eso, ni el sacerdote por ser sacerdote, ni el laico comprometido por ser laico comprometido, tienen preferencia para Dios, sino que somos hijos de Dios, que sí vamos descubriendo nuestra felicidad a través de nuestra vocación y nuestro estilo de vida, pero sabiendo de que todos tenemos las mismas oportunidades para el Señor. Ahí creo que está la clave en esto. Si queremos realmente ser los primeros, los únicos, los exitosos, debemos ser los últimos, debemos tener esa actitud de servicio, debemos ponernos atrás del Señor y dejar que Él nos guíe, pero no por encima de los demás, sino junto con los demás. Yo creo que esto es fundamental también para poder entender todo el mensaje del Evangelio. Es cierto que no todos responden al llamado de Dios. Algunos lo hacen y otros no. Quienes estamos en ese camino de responder todos los días. Obviamente que cada día es una nueva oportunidad y también una revisión para ver cómo estamos. Pero no porque somos los perfectos, los mejores o los más importantes. Somos hijos de Dios que nos ama, que nos invita y que nos da la oportunidad para seguirlo y sabiendo que en ese seguimiento implica la felicidad y la plenitud de nuestra vida. Que podamos decirle que sí, día a día a Jesús, desde la humildad, desde la sencillez, desde no pretender ser el centro del mundo, sino de pararnos en el mundo con el Evangelio en nuestro corazón, con la mirada de Jesús, transmitiendo y haciendo presente a Él, sí, como centro de todo el universo, plantando ese reino de Dios que lo que nos invita es justamente a anunciarlo con nuestra propia vida. Que tengamos esa actitud humilde y que seamos capaces de vivir en plenitud y en felicidad el hecho de responderle día a día a Dios en este camino que es apasionante y que implica dar la vida por su Evangelio. Que así sea. ¡Gracias, Jesús!